En México hay alrededor de 20.000 hogares con paneles solares y la cifra sigue creciendo, ya que esta tecnología puede ayudar a reducir su recibo eléctrico hasta un 98%, sobre todo para aquellas familias que pagan más de 2.500 pesos al bimestre. Así lo señaló el director de mercadotecnia en Light, Juan Pablo Robert, al estimar que en los últimos años los costos han bajado 50%, lo que ha permitido que sea más redituable, además de que en la medida que más usuarios se sumen, precios serán más competitivos. Existen más de 20.000 personas, 20.000 casas ya con un sistema solar, ya en su domicilio, y más de 10.000 comercios, y la cifra sigue creciendo, estamos instalando más de 40 sistemas a la semana, entonces eso te habla del boom y del crecimiento que está teniendo esta tecnología en nuestro país. En entrevista con Otimex, expuso que los usuarios residenciales que están en una tarifa de alto consumo son los más susceptibles a adoptar esta tecnología, es decir, todos aquellos que están pagando más de 2.500 pesos al bimestre. Los costos para el usuario varían de acuerdo a su consumo energético, cada persona consume energía de manera diferente, algunos más, algunos menos, pero el ahorro para todos puede ser el mismo. Hay ahorros del 98% en hogares cuando tienes un sistema que te permite que toda la energía que estás utilizando pueda venir de un sistema fotovoltaico. Entonces, varían, pero en muchos de los casos va arriba del 60% hasta el 98%. Lo único que acaba pagando el usuario es la facturación de su recibo de luz. Explicó que Enlight está enfocada en que los paneles solares sean una herramienta tecnológica que no solo ayude a generar energía, sino que las personas tengan claridad sobre el consumo, además de un excelente servicio. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo que le permite al cliente tener mucha claridad sobre sus consumos. La gente no sabe cuánto gasta de luz ni cuánto consume y tenemos un sistema, una aplicación única en el mercado que te permite monitorear tus recibos de luz y combinarlos en lo que estás inyectando a la red, lo que estás tomando, con lo que está generando tu sistema y le permite tener mucha claridad al usuario en ese sentido. Sin duda el servicio no es nada más instalar unos paneles, decirnos, la fortaleza que tiene detrás Enlight con los años y con la inversión que hay detrás nos permite ofrecerle mucha tranquilidad al usuario de que aquí vamos a estar no nada más por instalar los paneles solares, sino un servicio post-venta, que cualquier problema que puede tenerlo vamos a arreglar por ellos. Explicó que llegará el momento en que al comprar una casa se determinará adquirirla en función de que si cuenta con paneles solares o no. Pero eventualmente todos nos vamos a ver beneficiados conforme las tecnologías sean mucho más accesibles y más al alcance de todos. En todos los casos y en todas las casas de todos los comercios, actualmente el mercado comercial al 100% les conviene, es cuestión de tomar la decisión de aprovecharlo a su favor para poder empezar a ahorrar y para poder empezar a cuidar el planeta, ser más responsables y poder generar su propia energía. Con información de Roberto Nogués e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.